Y hola que tal, los saluda Dux, este video les traigo The Walking Dead, episodio número 3, parte número 4 Y vamos a ver como nos va, y esperemos que nos vaya todo bien, ¿no? Supuestamente necesito buscar la manera de leer las notas, ¿no? para poder manejar el tren Así que vamos a buscar en orden, en el ARBI de acá, y vamos a ver si encontramos algo, ¿no? Depende de carbón, o una tiza, o plumón, no sé Vamos a ver Esta es la salida No me fijé acá, huevón, cuando estaba Oye, acá hay algo, miren O lapicero, o lápiz Tenemos un lápiz Muy bien Lily No, no, no te muevas No te muevas No te voy a hurtar, ven conmigo Podemos tomar el ARBI ahora mismo Oh, oh, Lily quiere que me vaya con ella No way No way No pensé que te diría sí No puedo dejar que te tomara el ARBI No seas locura No te dejes que me tomara Lo siento, Lily Yo realmente estoy Oh, mira, Lily se va Lily ¡Holy shit! ¡Está robando el ARBI! ¡Lily! ¡Vamos a enfocarnos en el tren! Vamos a enfocarnos en el tren Clementina está sorprendida No mames, abuelo Lily se fue Muy bien, personaje No se mueve mi personaje Ok, al fin se mueve Personaje Muy bien Tenemos que ver La manera de movernos Y largarnos de acá, ¿no? Yo tengo un lápiz Y Lily se fue Inclusive también Me pude haber ido con Lily Pero No, me quedé por el grupo Porque estoy jugando de bueno De repente de malo Mando la verga a todos Pero no, ahorita no Vamos a ver Muy bien Vamos al pad No, aquí Lápiz mágico Funciona Perfecto ¿Puedes leerlo ahora? Sí Debería ser capaz de seguir los pasos para tener el tren Suena bien Ok Ay carajo Enjin stirrup Es 6 Enjin stirrup 6, 5, 9, 9 Qué raro Pero ¿Dónde me voy? Oh no mames Mira cuántos botoncitos Ah ¿Vieron cuántos botoncitos? Se pasaron de verga, eh A ver Vamos a hacerlo en orden A ver Espera, espera, espera Resume A ver 6 2 abajo Ok 2 abajo Arriba, arriba 1 Ok A ver 2 abajo Arriba Este de acá Arriba Si me equivoco Este de acá arriba Y el de acá Arriba, ¿no? Muy bien Muy bien Muy bien Ahora tenemos Que Necesito ver La hoja Ok La hoja ¿Cuál sería? El número 5 Sería Círculo ¿Qué? Vamos al número 5 Que es este de acá Me enfoca el 6 Cap door Supuestamente Supuestamente El 5 No se activa ¿Qué pedo? Mira Ok Ya Esta voy de acá A ver Ok Supuestamente Ok Ok Necesito ver ahora El número 9 9 Ok El número 9 No está acá ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 Supuestamente está No está acá el 9 De repente el 9 Está en el engine Startup ¿No? ¿Dónde está el número 9? Tu culo se mueve A ver Vamos a salir de acá A ver Ya seguramente Hemos hecho los números De acá A ver Vamos a ver Vamos a ver Oh ya 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 Izquierda y derecha Ok Izquierda Y derecha Y derecha Y derecha Muy bien Muy bien Ahí estamos Sí Y ballet Collado Sí Parece muy bien Lo hicimos Vamos a tener un gran gusto Esperemos esto Vamos, vamos a probar el tren ahora señores, estamos prendiendo el tren, si, abuelo. Es todo tuyo. ¿Y ahora esto? A ver. Claro, todavía estamos atorados. ¿Puedes encontrar dónde estamos atorados y nos quedamos no atorados? Sí. Lo hicimos señores. A ver. Atorados acá no creo, creo que estaremos atorados acá atrás, ¿no? Parece un rollo de papel higiénico gigantes. A ver si puedo, no lo puedo avanzar para nada. Estamos atorados supuestamente. Vamos a ver. Acá. No sale nada por aquí. No me sale nada. No puedo, supuestamente estamos atorados, pero no me sale... Me debería salir un símbolo acá o algo, pero no me sale nada. No puedo avanzar. No puedo avanzar. Estoy bien. Ok, estamos al otro lado. Estamos bien, estamos bien. Y aquí está el problema. Ok, acá encontramos el problema Yo creo que hay una escalerita Yo creo que hay una mejor manera de hacerlo Ok, ya encontramos el problema A ver Ya hemos encontrado ya Acá es la huevada Pero la gran pregunta es cómo A ver, vamos a ver Vamos a inspeccionar Lo que necesito sería un fierro O algo, ¿no? Pero acá no puedo subir Porque estamos viendo acá, ok Acá no hay nada más que hacer Ya sabemos que ahí está la piecita Que debemos quitar Y lo que debemos hacer es buscar, ¿no? Una manera para que esa piecita No nos esté jodiendo Garregámonos de acá Lili se fue con el RV Estoy atorado Vamos a hablar acá con la gente Gente demente Nada A ver, a ver, tú caca ya Lo siento por el RV Por el auto Por el auto Me voy de acá Ok, voy a hablar con Kenny Mejor ya que esto no ayuda en nada Está más preocupado A ver, voy a ver Entonces, para subir Está en forma muy buena Para el RV El auto, de repente No hay nada No hay nada de nada, papá Oh, papá Oh, papá Kenny, no podemos avanzar Ah, aquí está Pero, todavía tenemos el resto De la tren Atatado a nosotros Por ahí Ah, mierda He probado de llenar el pin Pero no se va a bajar Bueno, no vamos a cualquier lugar Hasta que lo haga Puntas madres No me dijo nada Nada de la tren No me ayudó en nada El baboso No me ayudó en nada El güey Particamente me dijo No iremos a ninguna parte No me ayudó en nada Qué puto Acá sí ya no sé Qué mierda hacer, eh A ver Creo que Vi algo por acá Como que el lino Es tan fuerte Acá hay como una escalerita Mira Por acá, mira Oh, se va para el otro lado Qué mierda Ay, no se me ocurre nada Huevón No se me ocurre nada No se me ocurre qué hacer No tengo la mínima Idiota Qué hacer Ay, ¿qué te viene aquí? No Eso es para marijones Solamente Cuando son los juegos Súper, súper difícil Como Silent Hill O un Resident Evil Uno, dos O tal vez el 3, ahí sí Lo demás, no Debe haber algo acá Boxer Door Boxcar Door Me necesito saber algo, güey No se me ocurre nada Gente Ahora con Clementina Hey, sweet pea ¿Estás bien aquí? Clementina está mirando No creo que el Doc se siente bien Me tampoco Hablan sobre el Doc A ver, Benito ¿Cómo estás, Ben? Estoy viendo a las chicas Y no trabajando En un tren mega cool ¿Qué piensas? Bien, putado A ver tú ¿Cómo está el pato? ¿Cómo está el Doc? Estoy... Tocada Lo que podría significar un montón de cosas, ¿verdad? Yo veo un pedazo de una mancha de sangre Nomás, eh Exactamente Aguanta Aguanta Está invisible No se ve Doc No veo nada Mira, está cargando Un hombre invisible No digo que este juego Está con fallas Vean A quién está agarrando No mames, abuelo El niño invisible ¿Está que hablan sobre quién? No vamos a fijar Muy bien Bueno, señores Vamos a dejar este episodio hasta acá Voy a tener que avanzar por mi cuenta Para no aburrirlos Y bueno Pues no olviden dejar su like Y vamos a ver Cómo nos van A ver si de una u otra manera Encuentro Mover El trencito Así que me despido Fitux activa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos Hasta la próxima Chau